Estamos hartos de que los piquetes informativos nos digan que creamos violencia, que tal, simplemente lo que hacemos es venir a informar. Y esta huelga la deberíamos hacer todos. Yo la hago porque es un retroceso en cualquier derecho de trabajador y trabajadora, porque estamos hartos, porque todos los derechos que hemos conseguido en 30 años los vamos a perder. Es importantísimo que esta huelga salga bien y simplemente estamos informando a cualquier trabajador o trabajadora.